Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante Y le pongo pica a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo pica a la impostora Y le pongo pica a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Quien era así cuando yo te conocí ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Padre Que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Si quiero Relate Que este martini Calmará tu timidez So be shy Y una aventura Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good Porque, cuando te da Peroใes Y luego you and I, me and you, bailamos a chat, y luego you and I, me and you, terminamos en la casa, y luego you and I, me and you, terminamos en la casa, y vamos en la casa. Y luego, you and I, me and you, me and you, you and I, me and you, you and I, you and I, you and I, me and you, you and I, you and I. Ay chichi, choda guitarra, choda. Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Me pone inicio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Santana Sin un amor alucinante Su bestia Ok Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Me vuelve inicio Se lanzó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el rey de las mentiras, volvería a fallar Aunque lo juré por mi vida Mis palabras no importan, ni valen, ni derrodillan a Ena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago, Ozuna y yo somos farsantes Nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano, jamás yo vuelvo a ser infiel Con chapeadoras yo te amo Escúchame esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico en TV Bebé, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígito y mucho cero Hacerle el amor al diario y de paso el gasto Baby, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo pica a la impostora Insurpadora Y sigo contigo una entrevista Sospecho, plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Pero tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Quien es este mitadora Hoy en su lugar Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, adete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnudes Señor, relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, adete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente I'm back I'm back It feels good again Custos Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y pero you and I, me and you Terminamos en la casa Que rico How about you and I, me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Terminamos en la casa Y yo and I, me and you You and I, me and you Me and you You and I, you and I You and I No, you bad boy Ay, chi, chi Chora guitar Llora Imaginario y Dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me? Santana Su mente Ok Sencillamente usted amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Altyazón Alc tail Alcacio Alcacio ¡Suscríbete! 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 Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla naena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo No, escúchame esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico en tele Bebé, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal, siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar, no Quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Un amor en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con digitón y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastaré Baby Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé How to do it Golden Rebix The King the King the King The King the King the King to branch the King The King Gracias por ver el video. 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 Si ha hecho algo otra vez o alguna vez, una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Si quiero, relájate que este martini calmará tu timidez. Don't be shy. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito a verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. Si te parece prudente esta propuesta indecente. I know what you like. y terminamos en la cama, terminamos en la cama. Yo and I, you and I. Me and I, you and I. Yo and I, you and I. No, bad boy. Yo and I, and you, yo and I. Ay, chichi! Chora, guitarra! Chora! ¡Gracias!